Hola, ¿qué tal a todas y todos? Nos estamos de vuelta en Sin Límite aquí en Foro 4, un programa patrocinado por Cafénio y nada más que queremos platicar con respecto al tema que a todos nos atañe, bueno, a todos los jóvenes y no tan jóvenes también porque cualquier persona le interesa conocer si realmente en Hermosillo todavía podemos acceder a un patrimonio como lo es una casa, un departamento, una oficina para vivir. Hay gente que renta oficinas y vive en esas oficinas y las adapta, yo no sé, pero para eso tenemos a dos invitados, a Guillermo, quien es broker y a Melchor, que es el nombre correcto, ¿cómo se le llama? Asesor. Asesor inmobiliario, ahí van a poder ver sus redes sociales y me permito que se presenten adelante. Buenos días, mi nombre es Guillermo Osorio, como dice José Luis, yo me dedico a gestión de crédito hipotecario, esa es la función de nosotros como broker, como el nombre correcto comercial es broker hipotecario, pero pues la actividad es gestionar de los diferentes bancos un crédito para nuestros clientes. Gracias por la invitación, José Luis. Gracias por estar. Con el tema aquí. No, y también con lo mío personal, aquí mi estimado lleva diciéndome seis meses que empiece a investigar. Pero bueno, Melchor. Ok, no, pues muchas gracias por la invitación, José Luis. Y pues yo soy Melchor Grijalva, trabajo en Next Bienes Raíces como asesor inmobiliario. Nos dedicamos más que nada a facilitar los procesos de compra-venta de inmuebles y a encontrar esa propiedad ideal, checar en qué se está moviendo el mercado, qué es lo conveniente, tipos de ventas y rentas, y gestionar todo el proceso desde el encontrar la propiedad hasta que se firme notaría, que es un proceso que se escucha corto, pero la verdad nada tiene que ver con eso. Tienes que tener una asesoría desde el primer paso para que todo salga de acuerdo al tiempo, pagues lo justo por tu dinero y aparte no haya retrasos en tus tiempos. Muy bien, pues muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es un tema que a mí en lo particular me interesa mucho y creo que a la gente le puede interesar porque naturalmente creo que la sociedad se encuentra un tanto desinformada en temas financieros y este tema es un tema financiero, personal. Entonces, lo que podamos abonar para que la gente se informe está excelente. Vamos a ir de lo general a lo particular. Primero que nada te quisiera preguntarme, Melchor. Si hay gente comprando casas ahorita y rentando espacios y digamos, no quiero decir obligándose, pero pues amarrándose ya a un contrato a lo mejor que puede ser por 20, 15, 30 años, yo no sé. ¿Es el mejor tiempo para comprar ahorita o realmente nunca es el mejor tiempo o siempre es el mejor tiempo? Tiene que ver mucho con que si tú preguntas cuándo es el mejor tiempo para comprar una propiedad, a lo mejor fue hace 15 años, pero si lo ves ahorita, el mejor tiempo siempre va a ser ahorita, siempre va a ser hoy porque la seriedad del mercado inmobiliario que siempre está en ciclos, que va creciendo, aunque se llegue a estancar, es una certeza que tu dinero, tu patrimonio va a estar bien protegido a futuro. Y claro que hay gente que todos los días, y no parece si no te metes en el ámbito, yo creo que el problema más que nada que es un paradigma y una limitante de los jóvenes que se nos ha inculcado en estos últimos años, del miedo a ver inalcanzable crear nuestro propio patrimonio. Ah, no, que ya somos la generación que no alcanzamos terrenos baratos, somos la generación que ya no alcanzó propiedades baratas. Pues a lo mejor no como nuestros abuelos, pero cada quien tenemos el deber de hacer lo necesario por lo que queremos. Con los medios que tengamos, siempre hay una manera de iniciar, de plantarte un objetivo, y si tú te metes en la mente que lo puedes lograr, lo vas a hacer, pero depende de qué retos te estás poniendo. Si ni siquiera tienes la capacidad de plantearte, ¿sabes qué? Puedo comprar una casa, voy a idear un plan para lograrlo. Si ni siquiera tenemos la alimentante de decir, no, no puedo, está muy caro, pues difícilmente lo vamos a lograr. Lo primero que nada es cambiar ese paradigma, y sobre la pregunta que me hiciste, todos los días se cierran propiedades. Todos los días hay gente comprando, todos los días hay gente lanzándose por un crédito y obteniendo, apalancándose con diferentes tipos de créditos. Y nosotros en la inmobiliaria tenemos un promedio que no ha bajado, más que nada de 100 operaciones al mes. 100 operaciones al mes, acabamos de tener la junta mensual hace tres días, y ese es un dato que no ha bajado de años. Es interesante porque la realidad que tú comentas es muy cierta, ¿no? Es fundamental que la gente lo haga. Si te vas a un análisis muy, 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 digamos, personal, quien compra café diariamente en las mañanas está haciendo un micro gasto que al final les podría dar hasta para comprarse una casa, ¿no? Si lo llevamos a 20, 30 años de ese mismo gasto constante. Entonces, sí, es un tema del ahorro, es un tema de la planeación a largo plazo, de la gente, literalmente la gente, y me incluyo, a veces creemos que vamos a comprar esta casa y nos vamos a sacar a vivir ahí toda la vida cuando no es así la realidad. Bueno, la mayoría de los casos sí es así, pero no tendría por qué ser así. O sea, la realidad es que tú vas construyendo para ir así. Aquí sí aplica la de, creo, algo escalonado o la famosa como escalera, no sé cómo llamarle, que tú compras una propiedad a cierto valor, al pasar de los años compras otra y esa la vendes y alguien más la adquiere por un valor igual o superior a lo que tú lo adquiriste, con el valor que, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es, creo que es como una responsabilidad de que sea escalonado. Me voy a permitir aprovechar para quitarnos la duda, si hay accesibilidad en temas crediticios para las y los jóvenes o en general para la gente, o sea, si es accesible una casa en estos momentos desde el tema crediticio. Sí, desde el tema del crédito ahorita y desde hace algunos años está totalmente abierto, ¿no? Por ejemplo, las edades para que, pues la mayoría de los bancos te acrediten, parten desde los 20, 21 años. En ese sentido no hay limitantes. Se pueden sumar más de una persona, antes era nada más el cónyuge, nada más, o en línea recta padres o hijos, los que podían coacreditar. Es decir, entre los dos sumar mayor ingreso para adquirir una mejor propiedad. Ahorita ya está en algunos bancos y así es la tendencia, pues totalmente abierto. O sea, ahora dos amigos que quieran empezar a hacer una inversión, por ejemplo, para una oficina o una casa que quieran convertir en oficina. Hacer un contrato. Hacer su contrato, a final de cuentas, como un matrimonio, ¿no? Y es un contrato bipartita. A final de cuentas, los dos van a tener la misma obligación y responsabilidad, van a ser dueños de mitad y mitad, ¿no? De la propiedad. Bueno, dependiendo de lo que se determinará en ese contrato en todo caso. Sí, en este caso, por ser dos personas... Siempre va a ser 50-50. Es correcto. Ok. Así funciona el financiamiento bancario. Que digo, pues es la herramienta que hay que conocer, como dices tú, hay que partir de la base, ¿no? No hay que tenerle miedo. No, definitivamente no, porque digo, pues el miedo sería lo que nos va a llevar a no tener un patrimonio más adelante, ¿no? Entonces, los jóvenes, pues tienen que ir haciendo, como dice Melchor, partir de algo. Y como dices tú, después ir escalonando, o sea, subiendo niveles. Pero si no partimos de algo, pues el tiempo pasa y llegamos a otra edad sin patrimonio, ¿no? Que eso es lo que no queremos. Sí, 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 claro. Y aquí me permito abonar un poco a esto. Creo que le tenemos mucho miedo a endeudarnos. En general, la cultura mexicana tiene miedo a endeudarse, porque la cultura mexicana tiene muy mal, o sea, es muy mala para manejar el tema de las deudas, ¿sabes? O sea, cuánta gente no está en el buro de crédito. Porque literalmente, no porque viven en una casa que no pudieran pagar, sino porque realmente no logramos limitar esos gastos, ¿no? Y seguir la famosa fórmula del 50-30-20, ¿no? De las finanzas personales para ir priorizando gastos y conocer cómo puedo determinar yo, o cómo a través de ti, cómo una persona puede determinar hacia qué, digamos, tipo de hogar ahorita puedo aspirar, ¿no? En ese tema. Sí, mira, es muy importante. Yo preparé más o menos, revisé ayer lo que es ahora la vivienda económica, ¿no? Una vivienda ahorita… ¿Existen todavía? Pues por el nombre nada más ya, ¿no? Porque estamos hablando… Revisé yo, por ejemplo, en la periferia una casa de 48 metros cuadrados. Estamos hablando de una casa habitación de un nivel, de dos recámaras, ¿sí? Con sus áreas funcionales. Entonces, ahorita tiene un valor en Hermosillo de 940 mil pesos. ¿De las que están allá para el…? Gaspar Luque en final. Sí, ajá. Pues atrás del aeropuerto, ¿no? Ajá. Para una vivienda de esas, la persona tiene que comprar un ingreso aproximado de 20 mil pesos, números redondos, ¿sí? Pero tiene que tener, o mejor dicho, no tiene que tener otras deudas. O sea, tendría que tener unas tarjetas de crédito, pero si ya me dices… Ah, si tengo la tarjeta de Liverpool con 40 mil pesos. Sí, entre tarjetas de crédito y Liverpool, 20, 30 mil pesos de deuda. Pero si ya me dices, oye, es que debo un carro de 7 mil pesos, entonces ya te voy a cambiar. Yo te voy a decir, para una casa de ese valor de 940 mil pesos, ya no me sirven los 20 mil que me compruebas. Me tendrías que comprobar los 27 mil. ¿Por qué? Porque el carro te está comiendo una parte de tu endeudamiento, ¿no? Entonces, esos 20 ya se convierten en 30, ¿no? Ok. Ese es el tema. En lo particular, yo quería poner como ejemplo de que hay que tener mucho cuidado en irse preparando tanto el historial crediticio como en la deuda que van a presentar cuando ellos ya están interesados en comprar un inmueble, ¿no? Ok. Hay que ir preparando y tener la cultura financiera, como decías al principio. Se me hace bien interesante porque dices, y hablamos, es el término correcto, de la vivienda económica en Hermosillo, que ya está en un millón de pesos. Y antes de una vivienda económica, creo yo que lo máximo que era, eran 500 mil pesos hace 10 años a lo mejor. Yo estaba muy morro, la verdad. Pero yo quiero pensar que si eran 500 mil pesos y al paso de los 10 años sube casi el doble, pues una vivienda que uno aspiraría a tener por lo menos una ubicación un poco más privilegiada, no baja de dos millones y medio. Es correcto. ¿Se puede acceder a una casa, a un espacio de dos millones de pesos? O sea, ¿cómo, digo, por el tema jóvenes queriendo adquirir casas que siempre habían querido, por así decirlo, en términos de lo que aspirarían? O sea, ¿cuál es la mejor estrategia para llegar a cumplir ese sueño? Creo yo que lo primero debería ser un enganche grande, ¿no? O sea, estar ahorrando mientras te preparas para llegar con un enganche y decir, te suelto el enganche para que también me liberes un poco del préstamo. Pero si te prestan dos millones de pesos, por ejemplo. El banco va a estar... Te pueden prestar lo que quieras, dependiendo de lo que puedas solventar, pues, pero... Sí, definitivamente, por la edad no hay restricción. Si el joven presenta el ingreso suficiente y un comportamiento correcto en su deuda, pues va a acceder al crédito. Pero, como bien decías tú, o sea, es difícil. Pues a todos nos gustan las viviendas en la joya, pues, ¿no? Claro. Pero digo, cada quien a su nivel y dice, oye, pues a lo mejor no me alcanza para iniciar con la de tres millones, que está... que cumple todas mis expectativas. Pero, oye, pues mi presupuesto va entre un millón y dos millones. La recomendación es lanzarse por eso. Porque si dejan pasar el tiempo que logren juntar, como dices tú, ahorrar para los tres millones, pues es... En mi experiencia, en mi opinión, es muy complicado, ¿no? Y si me permites, José Luis, para complementar un poco, desde... en la vida son ciclos que tenemos que ir cumpliendo. Siempre no tenemos que empezar de lo más grande o lo más privilegiado. Lo más importante es empezar por una casa que nosotros podamos hacer el análisis financiero, que nos den los números. Una casa que tenga su proporcional de plusvalía mensual. Tenemos que aprender qué es la plusvalía, qué es el interés compuesto, una casa... Explícaselo a la gente, ¿eh? Ahorita lo abordamos un poco, pero tenemos que... Como te digo, lo primero es ponerse una meta y luego ir cazando la oportunidad. Porque una casa que esté a buen precio, que te den los porcentajes, que la puedas rentar al 0.06% de retorno anual, o las hay, hay casas. Y un ejemplo muy fácil es una casa que un asesor de la compañía compró en la colonia Modelo, dio el enganche, dio lo que se tenía que pagar de enganche y esa casa no la usó para vivir, la puso a la renta. Y ahorita va para dos años la casa pagándose sola de lo que percibe de renta. Y no nomás, o sea, impuestos, luz, agua, y todavía queda un poco más para el bolsillo. Entonces hay que encontrar ese tipo de oportunidades que te permitan ir pagando la deuda, ir haciéndote un patrimonio, pero no es algo que nomás te vas a meter al marketplace y vas a encontrar esa propiedad. No, hay que acercarte de un asesor que conozca el mercado, que conozca qué casas se mueven y por qué, y un broker hipotecario que te apoyen en el proceso para el momento que salga esa oportunidad, tú ya tengas todas las herramientas para ir por allá, porque esas casas no duran una semana en el mercado. Son compras de oportunidad, entonces, bueno, aquí voy a brincar a un tema tuyo, Melchor. Las casas en particular ahorita están adaptadas, creo yo, a un modelo 100%, como, ¿qué te diré? Ya con menor espacio, ¿no? O sea, uno está acostumbrado antes a tener una casa con un patio gigante y ahorita el patio es más grande, yo creo, el pasillo de aquí que el patio de muchas casas, ¿no? Te preguntaría, tú que las ves y conoces y estás viendo los proyectos que vienen en desarrollo en tema inmobiliario, ¿sí vienen buenas propuestas en temas de la construcción? Mira, una ciudad cuando sobrepasa el millón de habitantes pega un brinco muy grande y eso lo vemos en ciudades como Chihuahua, por ejemplo, o otras ciudades similares. Cuando una ciudad rebasa el millón de habitantes la economía se empieza a disparar y ¿qué estamos viendo? En Hermosillo cada vez más tráfico, por ejemplo. Lo que antes decíamos, no, en Hermosillo no hay tráfico, pues ya cada vez hay más tráfico y más de la semana pasada ahorita que ya volvieron a la escuela. Entonces, la vivienda vertical es un gran apoyo para tener buenas ubicaciones y más facilidad de desplazarte a tus puntos de trabajo o escuela o lugar donde tengas. Y claro que vienen buenas propuestas porque la economía de Hermosillo ya está dando para eso, ya se está trayendo inversión tanto en Hermosillo como en San Carlos como en Puerto Peñasco hasta en Bahía y Quino. Entonces, cada vez va a ser más frecuente que veamos más torrecitas aquí en Hermosillo y la verdad que ahorita las que hay, las ventas pues no mienten, van muy bien en las ventas y tendremos que ver qué pasa. O sea, es algo nuevo para la ciudad pero si nos basamos al historial de los antecedentes de otras ciudades siempre es una buena inversión un departamento en una torre. ¿Cómo le quitas el miedo a la gente del, digamos, tabú que se tiene de que los departamentos no es un patrimonio directo? No, o sea, como que no lo siente suyo la gente, ¿no? Y muchas veces, digo, más aquí en Hermosillo puede suceder porque ya en el sur hay un arraigo por la vivienda vertical y me queda clarísimo pero aquí en Hermosillo que apenas llega por así decirlo porque son escasos 10 años que empezamos a ver la construcción de torres y viviendas verticales y también oficinas verticales gracias a Dios porque si no iba a explotar las calles, ¿no? con ya ni estacionamiento ay, pues estamos de acuerdo entonces lo que te diría es cómo podemos decir a la gente que un departamento también es patrimonio ¿sabes? Se me hace padre ver las construcciones que están por el Navarrete las que están por acá por el Boulevard Quino y se me hace interesante pero creo que hay un tabú ahí Sí, entiendo desde lo importante como te he comentado ahorita es ir investigando y ir excavando y en cuenta propia entender lo que es un retorno entender los beneficios de una preventa de un departamento para empezar entonces Es un buen momento siempre la preventa La preventa es el momento perfecto para hacerte un patrimonio ¿por qué? porque al momento que te entregan el inmueble te garantizan diferentes pero desde el 15 hasta el 40% de retorno de inversión entonces una preventa de un departamento de una oficina es algo que si tú vas con ellos a la oficina te informas te dicen la estructura del proyecto ves que es un desarrollador confiable que eso es muy importante para que sabes que la torre se va a terminar que te van a entregar en tiempo y forma y realmente te acercas aunque sea por por intriga a que te expliquen el proceso y que te expliquen el análisis financiero esa es la única manera de quitarte ese tabú ese miedo que vayas con un experto en el tema de la torre que sea y que te diga el porqué de la situación el análisis financiero y te aseguro que te van a despejar todas tus dudas que padre voy a tocar un tema también del tema crediticio ahorita que decíamos el manejo de la deuda para que nos autoricen créditos el buro de crédito para los jóvenes a veces es difícil de mantenerlo en términos de que se les olvidó pagarte el cel y ya están en el buro de crédito y supongo que conoces muchos casos de esos que a lo mejor hay gente interesada y llegan y a la torre el buro los tiene hay forma de salir de eso si la verdad lo que pasa normalmente es la desinformación la desinformación es lo que les provoca miedo y a veces cometer errores involuntarios por ejemplo como preguntas en el tema del buro de crédito pues hay anécdotas de todo tipo o sea por no pagar ahora un recibo por no pagarlo de comisión federal de electricidad pues vamos al buro de crédito a veces se nos ocurre prestar nuestro nombre a alguna persona firmamos como avales y todo eso a veces por jóvenes por inexperiencia pues vamos arrastrando algo que cuando lo necesitamos lo ocupamos pues ya no nos va a funcionar ya no nos van a admitir el crédito entonces esa parte si hay que tener una iniciar una cultura financiera o sea a ver con que se come o sea a ver voy a pedir un crédito a lo mejor en 10 años ahorita no entonces me tengo que preparar que me van a pedir pues que al menos tenga una tarjeta de crédito que a lo mejor ya haya pagado un carro eso va a generar mi historial bueno si digo el banco es como un amigo que tu le pides 5 pesos te los pago mañana y se los pagas y al otro día le dices sabes que ahora ocupo 10 pesos ah pues ya me pago 5 ahí te van entonces es crear ese compromiso de que el banco te conozca o no sé si miento Guillermo y y que se dé cuenta que eres una persona que te comprometes pagas te comprometes pagas eso es como al momento que tu necesites un apoyo de un millón de pesos de dos millones para tu casa va a decir sabes que lo conozco tengo confianza en que me va a pagar por ejemplo para para verlo un poquito más práctico imaginémonos que estamos viendo una radiografía como la ve un médico o unos análisis clínicos el banco lo toma y dice a ver porque la gente a veces cree que dice no debo 100 mil pesos pero ahorita los pago para que me borren o sea ahí va a pasar una vez que yo pague van a pasar 6 años para que se corrija eso entonces el banco simplemente va a ver un papel y va a decir mira aquí se atrasó dos días oye que simple dos días dos días se atrasó y es lo que está viendo en tus cuentas oye que me tocó un caso una persona que tenía todos los elementos para un crédito pero debía 3 mil e hizo un convenio de pago para pagar la mitad o sea se ahorró 1 mil 500 pesos y ya no pudo sacar crédito o sea tenía una capacidad de ingreso para sacar 4 o 5 millones de pesos pero por haber cometido un error por no haberse asesorado pues a veces esos pequeños errores hay otras cosas como la gente no paga una multa de carretera y sale y no podemos darle el crédito hay gente que tiene un crédito con el SAT porque no pagó los impuestos del SAT y no podemos darle crédito entonces si realmente es si la gente está pensando en hacer patrimonio si es enterarse de los temas el buro de crédito es importantísimo saber con que se come siempre apostarle a futuro en ese sentido ok gracias en el tema en el tema ya de también del tema inmobiliario que es lo que platicábamos ahorita tal cual de que todo está encarecido porque también el musillo está creciendo y se está desarrollando uno esperaría que también crezca los ingresos por el desarrollo que pudiera venir cuál es el proceso correcto para empezar ya lo dijiste tú primero es el objetivo quiero una casa no la quiero mañana no la quiero pasado la quiero en tres años pero pues dentro de tres años no sé si voy a querer la casa y va a haber una casa disponible entonces cómo puedo empezar cuál es el proceso para empezar a asesorarte que alguien vaya contigo y te diga oye quiero empezar este proceso porque en tres años quiero comprar mi casa pues yo creo que el proceso es más interno y empieza mucho más de antes de cuando alguien llega conmigo cuando alguien llega conmigo es porque ya tiene la decisión porque ya tiene un plan de cómo acceder a ello y que va a checar números y porcentajes para una buena inversión entonces yo creo que como jóvenes más que nada tenemos que empezar a capacitarnos en algo a aprender a solventar una necesidad o un problema y empezar a ver estos temas desde ya o sea a ver cómo le podemos hacer cómo podemos ahorrar un poco de lo que tenemos simplemente ahorrando un poco de lo que de lo que nos sobra o aunque no un porcentaje de nuestra quincena de nuestro de nuestro salario es un ahorro a largo plazo la vida es a largo plazo la cundina ponla a trabajar en vez de tenerla es que el dinero que te gastes ahorita es dinero que no lo vas a poder multiplicar mañana entonces el crédito es una gran herramienta de apalancamiento la deuda si la sabes utilizar es algo muy bueno y yo la verdad pienso que sí lo primero es capacitarte en algo pegarte a un mentor alguien que haya logrado lo que tú quieres y que te apoye en el proceso y tratar de diversificar perdón tus ingresos o sea de tener varias de aprender de varias cosas y varias cosas que te vayan generando un ingreso residual pero que al fin y al cabo tú estás ganando contacto estás ganando conocimiento estás ganando muchas cosas que a largo plazo definen tu capacidad económica para poder lograr ese sueño de lograr una casa y entonces es eso es mucho invertir en ti primero para después tener las herramientas y el conocimiento previo para tomar la mejor decisión pues ojalá que que las personas puedan acercarse a los asesores porque para eso están creo yo que ese es un tema también que la gente luego le saca la vuelta y dice no pues es que yo lo puedo hacer solo oye es que todo el mundo puede hacerlo solo pero no todo el mundo sabemos estrategias para buscar cumplir lograr alcanzar lo que queremos realmente y ustedes especializan en eso no tú desde el lado financiero y Melchor y Melchor desde el lado del conocimiento del mercado en términos de lo que hay como oferta si les parece vamos cerrando les agradecería si tienen algún punto que quisieran tocar como punto final les agradezco si si me permites parto continuando la idea de Melchor yo estoy convencido de que nosotros somos un primer filtro muy importante para que la gente sepa su capacidad de compra como comentaba Melchor entonces una vez que nosotros definimos le ayudamos al cliente a que sepa que presupuesto va a tener para comprar alguna o su primer vivienda es entonces cuando ya ya pueden ir ellos con Melchor así les sabes que Melchor tengo un millón ochocientos de crédito ahora si búscame ayúdame con las propiedades entonces ya le vamos a explicar entre los dos ya los dos ahí llevamos al cliente hasta la firma de su crédito pero le vamos diciendo oye mira para empezar conseguiste un millón ochocientos pero tú tienes que tener ahorrado en lo que vas a pagar aproximadamente un cuatro por ciento el valor de la vivienda hablando del ejemplo ahorita pues cuarenta mil pesos tienen que ya estar listos de su bolsa porque esos van a ser sus gastos adicionales entonces ya una vez que filtramos bien a esta persona y le decimos su capacidad ya trae un cheque al portador entonces ya puede llegar con Melchor y decir oye pues Melchor pues voy a ofrecer tanto por aquí a vivienda porque ya traigo el papelito aquí del dinero digo pues es la oferta y demanda y ahí pues es como te digo un filtro muy importante que hacemos nosotros para que lleguen con ellos ahorita tocaste un tema importante mucha gente nomás se va con la finta de que por ejemplo quiero comprarme una casa de un millón de pesos o de un millón quinientos no sé y no consideramos todo lo que está detrás del proceso de compra y vamos desde el tema del traslado de dominio que no sé si cuando las casas son nuevas también entra el tema del traslado de dominio en todo en todo correcto ok vemos que hay una tabla ahora que esta tabla progresiva modifica y vas partiendo de una de una teoría ¿no? y que se te calcula entonces ese valor lo pagas cuando vas a hacer la transacción ejemplo ¿no? más valores notariales del tema de la escritura más el tema ahora sí no sé si a ustedes se les paga a través de un tema externo o ya en la operación si me explico entonces esos gastos que uno no sabe entonces dices ok voy a comprarme una casa de un millón de pesos pero ¿cuánto necesito tener a grosso emocional? vamos a ese número sí por ejemplo ahí los conceptos que mencionabas son totalmente correctos ahí sumaríamos el costo de la valú la comisión por apertura del banco y un punto interesante que se me pasaba aquí la actividad de nosotros se me hace muy importante porque a nosotros yo trabajo con todos los bancos prácticamente y el banco a mí me va a pagar yo empiezo una asesoría del cliente y si yo logro el crédito a mí me van a pagar una comisión pero esa comisión el banco le cobra lo mismo o sea no se encarece mi servicio porque yo lo presto entonces se me hace muy interesante la actividad que prestamos porque no tiene costo y le ahorramos miles de horas en los bancos o sea yo tomo la información de un cliente lo puedo precalificar o calificar en tres bancos a la vez y lo vamos a hacer en una semana sin necesidad que se pare en el banco esa parte esa parte es muy interesante y los gastos como bien dices pues son los propios del banco y de los notarios todos los gastos esos más o menos para que la gente tenga idea redondeaban en el 5% pero ahora que cambió el traslado a dominio pues ahí cuando la vivienda va superando el millón y medio los dos se va haciendo un ajuste se encareció el traslado a dominio aquí en Hermosillo particularmente entiendo que en Guaymas pues que está pujante ahorita San Carlos y Guaymas pues todavía no ha hecho los ajustes los diferentes municipios pero ahorita ese tema también está encareciendo la vivienda en Hermosillo ok y a grosso modo ese dinero lo tienes que tener en el bolsillo o también aquí a lo mejor estoy mal en la pregunta pero hay gente que dice yo me voy a financiar y voy a irme sobre un valor mayor a la valu para que realmente no tenga que desembolsar un dinero y que dentro del crédito que me están prestando digo no sé si es una estrategia esto pero si funciona o sea o la gente si tiene que tener en cash 100% la idea se la tenemos que vender de esa manera lo idóneo aquí hablando de todos los bancos todos es el común denominador que te van a prestar más o menos el 90% de lo que valga la casa ¿por qué? porque el banco se tiene que quedar con esa holgura con esa garantía entonces tú entra ya sabes que de anticipo de enganche te toca el 10% más el 5% de gastos notariales entonces el cliente ya debe venir preparado hay algunas excepciones que hay un banco que te puede prestar más a lo mejor el 95% ya es un análisis puntual y hay otras condiciones también particulares que cuando de repente tú combinas el crédito bancario con el Infonavit ese presupuesto se te puede estirar perdón al 95% o al 100% ya son condiciones muy particulares de si del caso específico o del fobista etcétera etcétera la mayoría de los casos es te prestan el 90% al banco a ti te toca el 10% y tu 5% de gastos ok eso es importante la realidad es que uno llega y dice vamos a ver casas y madres no es cierto porque si puedes ir a pedir el crédito pero eso es importantísimo Melchor un punto que quieras añadir si pues básicamente complementando esto que ustedes comentan esa es la función de Guillermo anteponerse las situaciones que puedan ser y dárselas a conocer a las personas y esa es la función mía también al momento que lleguen conmigo solicitando una casa con un crédito pues ya sea o hasta vender tienes tus impuestos al vender también y hay maneras de evadir ciertos impuestos como el ISR que son tan sencillos y la gente no los desconoce entonces por eso es importante en cualquier ámbito acercarte a un profesional que esté en el negocio que comprenda los procesos y que te pueda apoyar a ahorrar tiempo dinero y esfuerzo literalmente literal pues la invitación está para que vean que si es posible el adquirir una vivienda en Hermosillo creo que también a veces la gente lo hace así como lejano a la torre ya no voy a comprar casa cada vez vemos más personas viviendo con los suegros no, no es cierto está la invitación para que ustedes puedan acercarse a las y los expertos en este tema pues ahí ahí está Melchor ahí está Guillermo que los podrán asesorar y como ustedes creo que hay muchas personas que al final de cuentas asesoran digo ellos son los buenos pero no se ven con la competencia pues pero sí la verdad es que está la invitación me gustaría cerrar diciendo que creo que no hay mejor día para empezar que ayer y el segundo mejor día es hoy entonces así dicen por ahí con los seguros creo que también en este tema aplica vamos poniéndonos las pilas y planteándonos metas que fue lo que con lo que iniciamos pues muchísimas gracias estamos en Sin Límites agradecemos que nos hayan visto este es un programa patrocinado por Caféneo y producido por Foro 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!